Por ir a la luna del mes de enero Traudar y me echar de eterna luz A la insensible mujer que quiere Llevar el eterno mensaje tú 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 Traudar y me echar de eterna luz Ella es trineña de negrosón De calle en el colegre de pie Mediante franco y labio rojo La madre hermosa de dueña 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 Orgida la luna del mes de enero, dile a mi amada lo que yo sé Ya no me olvides aunque me mueres, que me perdones y la ofendís Que me perdones y la ofendís, que me perdones y la ofendís Orgida la luna del mes de enero, dile a mi amada lo que yo sé ¡Aplausos!